Bueno, tenemos a El Debut, Santiago Martínez, juvenil, producto genuino de la casa. Te tocó tener algunos minutos, apareciste un poquito nervioso y después te soltaste, y soltaste la mano y convertiste ese 3, ¿no? Esos 3 puntos, no, para mí fueron 3. No, fue un doble. ¿Doble? Bueno, pero lo importante es que convertiste en tu primer partido, importante. Sí, sí, la verdad, estaba nervioso, la verdad, porque yo pensé que me iba a poner, y cuando me puso yo, estaba nervioso hasta las patas, pero vi que estaba ahí solo, y Seba me la pasó, y decidí tirar y con el paso del juego, con los minutos que tenía, me comencé a tranquilizar un poco más, confiando en mis compañeros y está. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando Francesco te dijo, dale, que te tocabas? Nada, no. Pensaba que iba a ser una cagada al principio, luego, ¿qué iba a hacer con la pelota? Cuando me la pasaran, y está, y cuando, en el momento ahí que tenía la pelota y emboqué, todo eso pasó, y esos nervios quedaron en el pasado ahí. Yo, que vivo cerca de la sede, siempre te veo días y horas tirando, así que eso, la verdad que lo debo, fue un premio a todo el esfuerzo, y a toda la dedicación que has tenido durante este tiempo, que has jugado en formativas, y ahora te tocó jugar en primera. Sí, la verdad que sí, es un deporte que me encanta, que me fascina jugar, y está, y los días que puedo, y el tiempo que puedo, me voy a tirar, a practicar pique, a practicar más que nada, para justamente estas cosas. Y está, y por suerte pude tomar un tiro, y emboqué por suerte, y está. Fede, también te está escuchando Santiago. Santiago, bueno, en definitiva, la confianza de los compañeros debe ser lindo, y del entrenador, que también los conoce de lo que es las formativas, eso debe ser importante a la hora de entrar a la cancha en primera, ¿no? Sí, la verdad que sí, tipo, cuando sentí que la banca me estaba apoyando, y cuando el público, la gente comenzó a decir, Santi, ahí yo, aunque estaba nervioso, me sentía confiado, porque sentía que las personas esas, que estuvieron todo el tiempo, me apoyaron, y está. Y se cayó el estadio con el doble, ¿eh? Se vio con el estadio como ninguno en el partido. Sí, la verdad que sí, cuando sentí que emboqué, yo también me sentí con toda la fuerza para poder seguir embocando, pero está. Bueno, felicitaciones, Santi, y suerte en lo mejor, que sea lo mejor para Deportivo y lo mejor para vos, será hasta la próxima. Muchas gracias. Chau. Allí estaba la palabra de Juvenil, que debutó hoy, debutó con una gran actuación, con doble, Santiago Martínez en Deportivo.